Menos de una hora antes de que llegara el correo electrónico, Leslie abrió la puerta de su casa y vio a un policía, quien le informó que su hijo estaba muerto. Alex era un joven inteligente y popular de 23 años, sin antecedentes de enfermedad mental. Leslie no podía entender por qué habría querido quitarse la vida. Era todo lo que podría haber deseado, dice ella. Era hermoso, despreocupado y adoraba a su hermano menor Thomas, quien llegó después de más tratamiento casi tres años después que Alex. También adoraba a su hermanito James, quien nació cuando Alex tenía 13 años. Las paredes y las ventanas de la casa de Leslie en Chesire están cubiertas con fotos de todos ellos. Alex avanzó en su educación y tenía un talento especial para el inglés, tanto que su antigua escuela estableció el premio de escritura creativa Alex Hardy en su memoria. Alex era un apasionado de la historia, pero como su profesor de inglés es en él un verdadero talento para escribir, dice Hasson Love, quien ahora es el profesor principal de la escuela secundaria Tarporley. Durante un viaje escolar para esquiar en Canadá, a los 14 años, Alex se enamoró de ese país. Había disfrutado esquiando de niño y el viaje reavivó su pasión. Dos años se convirtieron en tres, luego en cuatro. Al momento de su muerte, Alex había estado viviendo en Canadá durante cinco años y había obtenido la residencia. Era conocido como el británico super brillante con modales impecables, dice su madre. El tipo super inteligente del Reino Unido que ayudaba a las personas con sus solicitudes de residencia en Canadá. Leslie visitó a su hijo varias veces, sola y también con sus hermanos y padrastro. Eran una familia unida, pero Alex no les dijo a ninguno de ellos que sufría en secreto un problema con su pene. Tuve problemas con un prepucio apretado, escribió en su último correo electrónico. Desde mi adolescencia me creó problemas de alcoba, ya que significaba que mi prepucio no se retraía sobre el glande como estaba previsto, lo que causó algunos momentos incómodos. En 2015, todavía sufriendo en silencio, Alex consultó a un médico en Canadá. Le dieron una crema esteroide para estirar su prepucio, pero regresó al médico después de unas pocas semanas porque no creía que el tratamiento estuviera funcionando. Esto es perfectamente normal en los niños en los primeros años de vida. A medida que crecen, su prepucio generalmente comienza a separarse de la cabeza del pene. La fimosis no siempre causa problemas, pero si lo hace, las complicaciones pueden incluir dificultad para orinar y dolor durante las relaciones sexuales. En Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud, NHS, por sus siglas en inglés, aconseja esteroides tópicos y técnicas de estiramiento, y la circuncisión como último recurso. Inmediatamente sugirió la circuncisión, escribió Alex. Le pregunté sobre el estiramiento y él me mintió por completo y dijo que a mí eso no me funcionaría. Otra reseña del urólogo de Alex decía, me dejaron un instrumento quirúrgico en la liga, pero solo me avisaron tres meses después. Huye antes de que salgas lastimado. Había intentado investigar el tema en una sala de computadores pública, pero se sentía incómodo. También sentía que era un tema demasiado tabú para discutirlo con amigos. Adjuntó una declaración pública mucho más larga en la que explicó, con gran detalle, los problemas físicos que había sufrido después de ser circuncidado. Estas constantes sensaciones estimuladas por la fricción de la ropa son una tortura en sí mismas, no han disminuido barra normalizado después de años de exposición, escribió. Tenía tanto dolor que le dolía hacer actividad física normal, dice Leslie. Era un gran esquiador y es no hubo arder, así que puedes imaginarte el dolor que sentía. El cirujano urólogo Trevor Dorkin, miembro de la Asociación Británica de Cirujanos Urológicos, le informa a sus pacientes que la cabeza de su pene será más sensible después de la circuncisión. Siempre les digo a los muchachos, se va a sentir más sensible, porque de repente no tienes esta protección sobre la cabeza del pene y se sentirá diferente, dice Dorkin, quien ha llevado a cabo más de circuncisiones. Pero en la gran mayoría de los casos el hombre se adapta a eso, el cerebro se adapta a eso, se ajusta a las señales que regresan a través de los nervios de la cabeza del pene. Alex también escribió acerca de experimentar disfunción eréctil y sensaciones de ardor y picazón, en particular por una cicatriz que se encontraba donde se eliminó su frenillo. El frenillo es una banda de tejido donde el prepucio se adhiere a la superficie inferior del pene. Algunos hombres se refieren a él como su cuerda de banjo. Pero, nuevamente, cuando haces circuncisión a veces el frenillo no se conserva y no necesariamente tiene un efecto en la función y el disfrute sexual en general, explica el médico. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 95% de los hombres en Nigeria son circuncidados, mientras que en Reino Unido el porcentaje es de solo 8,5%. En el caso de América Latina, la práctica es poco extendida y bastante inferior al porcentaje global que es de 30%. Según la OMS, un estudio de control de parejas de mujeres analizadas por cáncer cervical en Colombia, Costa Rica, México y Panamá encontró que el 11% de los hombres habían sido circuncidados y una investigación posterior en Colombia y Brasil redujo la cifra al 7%. Otro estudio posterior no encontró ningún país en la región con tasas de circuncisión de más del 20%. En el caso de Reino Unido, la mayoría de los hombres circuncidados son musulmanes o judíos, pues la circuncisión es parte importante de sus prácticas religiosas. La gente que cuestiona la circuncisión es a menudo acusada de antisemita o islamófoba, pero Leslie destaca que su hijo no era ninguna de esas dos cosas. Y él sentía que la circuncisión masculina se había normalizado hasta el punto de que la gente ya no la cuestionaba, mientras que la circuncisión femenina es conocida como mutilación genital femenina, MGF, y ahora es ilegal en muchos países. Alex sentía que la circuncisión masculina debería ser conocida como mutilación genital masculina, una opinión compartida por un creciente movimiento anticircuncisión. Si fuera mujer, en un país occidental, esto habría sido ilegal, el cirujano sería un criminal y esto nunca habría sido considerado como una opción por los doctores, escribió Alex. Los activistas por la autonomía genital creen que está mal circuncidar a cualquier bebé o niño, hombre o mujer, porque el paciente no puede dar su consentimiento. Al haber vivido con un pene intacto durante 21 años, Alex creía que los hombres circuncidados a temprana edad trágicamente nunca serán capaces de entender lo que les arrebataron. Alex buscó más ayuda médica luego de la circuncisión, y también asistencia psicológica, pero nunca habló de sus problemas con su familia o sus amigos. Leslie, quien fue profesora, ahora quiere ir a las escuelas y hablar con los jóvenes acerca de la importancia de compartir sus problemas, aunque sean muy personales. Creo que todos sabemos que los hombres no acostumbran a hablar de sus problemas de la misma forma que lo hacen las chicas, pero también pienso que la circuncisión es un tema tabú, dice. Me dijo que normalmente no lo mencionaría pero que se había circuncidado ya de adulto, hacía 10 años, y que tenía dolores constantes, dice Leslie. Parece que es más común de lo que uno piensa. Uno de mis mentores me dijo que todo caso era complicado, que así se debe entender la cirugía. En cirugía nunca debe darse nada por sentado, afirma. En Reino Unido, por ejemplo, Godluck Kaubergs, de cuatro meses de edad, sangró hasta morir luego de que una enfermera lo circuncidó en su casa de Manchester, mientras que a Ángelo Onforimina, de un mes, le pasó lo mismo luego de ser circuncidado por un rabino judío en Londres, desde 1995, al menos jóvenes han muerto en Sudáfrica después de circuncisiones rituales. Algunos han perdido el pene luego de que éste sea infectado y podrido, mientras que a otros se lo han tenido que amputar. Y recientemente se reportó la muerte de dos bebés, con semanas de diferencia, luego de circuncisiones caseras en Italia, mientras que un niño de dos años de edad murió luego de ser circuncidado en un centro para migrantes. Pero ciertamente lo fue en el caso de mi hijo y se necesita más investigación. Hay que investigar los riesgos, que puede salir realmente mal, y estar más conscientes de ellos, agrega. Sobre todo si se va a operar a alguien que está terminando la adolescencia o empezado la adultez. Es un área muy sensible y la función sexual es importante, así que hay que explicarles los riesgos, dice. La organización británica 15 Square, que trata de educar sobre la circuncisión, dice que Alex no es el único hombre que se ha suicidado luego de ser circuncidado. Alex murió hace más de un año, pero su historia no se ha contado hasta hoy. Una investigación sobre su muerte tuvo lugar en Reino Unido, pero no fue reportada por los medios. No me sentí cómodo hablando del tema cuando tenía opciones, así que si mi historia puede generar conciencia para romper este tabú de la sociedad sobre la salud de los hombres, entonces me alegra que se publiquen mis palabras, agregó.